Junto a Ferrari nos enorgullece presentar un exclusivo modelo Fórmula 1 armado con piezas de Lego Por cada compra de 8 mil pesos en combustibles Shell o lubricantes Shell Elix Más 2 mil 490 pesos Llévate uno de los 6 exclusivos modelos Ferrari con motor a micropropulsión de Lego Solo en Shell puedes coleccionarlos Además participa en el sorteo de uno de los 10 viajes para 5 personas al increíble Parque Legoland, Florida Por cada compra de 8 mil pesos en combustibles Shell o lubricantes Shell Elix Registra tu boleta en Shell.cl Yo elegí la vida que tengo y tú, ¿estás realmente enamorado?